Arrepiéntete Roma, tú has matado a profetas y adoras a otros dioses. Arrepiéntete Papa Francisco, has acumulado ya muchas riquezas. En el pasado has derramado sangre de muchos inocentes. Roma, tú sabes que estás en sombras, sabes que estás en tinieblas. Solo hay un Dios verdadero y solo hay un camino a Él. No podemos llegar a Él a través de una religión, porque solo existe una vía, solo existe una vía hacia la vida. Y su nombre, su nombre es Jesucristo. Y no necesitamos ningún otro complemento. Arrepiéntete, arrepiéntete y cree en Jesús. Roma, búscalo mientras puedas ser hallado. Llámalo, en tanto aún estás cercano. Arrepiéntete también por tu idolatría y por tus cultos religiosos. Esos cultos religiosos que no son otra cosa sino doctrinas de demonios. Sabes, siempre buscamos seguir cosas creadas por las manos del hombre. Y mira, construimos imperios. Pero la palabra de Dios dice que su reino, su reino no es de este mundo. El hombre siempre ha quebrantado los mandamientos santos de Dios. Pero Jesucristo es el Rey. Roma necesita arrepentirse. Necesita arrepentirse y volverse a su creador. No podemos mezclar las cosas santas de Dios con las cosas de este mundo. Nuestro Dios, nuestro Dios es un Dios santo. Y solo a Él se le debe adorar. Jesucristo te ama. Él es la vida. Sin Él no la hay. Deja de una vez por todas atrás las tradiciones. Y mejor camina con el Espíritu de Dios. Su poder te levantará. La palabra de Dios dice que la amistad con el mundo es en amistad con Dios. Dios, la amistad con el mundo es contra. Las cosas creadas con las manos del hombre no te pueden escuchar. La madera y la piedra no te podrán jamás responder. Tenemos un Dios poderoso. Un Dios poderoso que creó el cielo y la tierra. La Biblia dice que con sus manos nos creó. Y entonces fuimos unos seres vivientes. Jesucristo está por regresar, mis amigos. Él volverá entre las nubes del cielo. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Cree en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos y serás salvo. Roma, es hora del arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados. Ora a Dios y Él tendrá de ti misericordia. El amor de Dios es para todos. No hay otro camino a Dios, solo Jesús. No hay otro camino a la vida eterna. Jesucristo es el Rey. Él es el Señor de señores. Y Él es el Rey de reyes. Lo mezclas, lo santo y lo profano. Solo hay un Padre. Ora solamente a ese Padre. Y ese Padre está en los cielos. Glorifiquen su nombre. Y venga a nosotros su reino. Se haga su voluntad así en el cielo como en la tierra. Tenos Él nuestro pan de cada día. Y Él perdone también nuestros pecados. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mis amigos, no pongas tu confianza en lo que no entiendes. Más bien pon tu confianza en el único y verdadero Dios. Elige la vida o la muerte. Él lo conoces. Él viene pronto. Prepárate Roma. Ya es tiempo. El reino de Dios está aquí. Elige este día a quién vas a servir. En el nombre de Jesucristo. Arrepiéntete.